no 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 yes Mo A las que hay! A las que ose les la. Enra santa ya no no, Pendejo por la culación La La era grande No le dices Me fijas enra ¡Woooooooooooooooooooooooooooooooooo ¡La la llave a la! ¡No te llanto! ¡Haja, no te llanto! ¡No te llanto! No te llanto un poco Ah, pero me llanto No te llanto No te llanto ¿No te llanto? ¡Haja! No te llanto El chamo te llanto O, mira, yo te llanto A su madre ¿Qué es lo que nos ha hecho? Nosotros mismos hemos llegado a la vida, pero hoy en nuestro espíritu. No, no. ¿Estamos en el lado? ¿Estamos en el lado? No, no. ¿Puedo decirle a mi lado? ¿Puedo decirle a mi lado? ¿Estamos en el lado? ¿Estamos en el lado? ¿Estamos en el lado? No, no. No, no. No, no, no. No, no. ¿ 벌 No, no. No, ¿estamos en el lado? Yadija 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!